hola chicos y chicas bienvenido a mi canal con un nuevo vídeo en el que vamos a ver que un company la compañía ponemos trabaja en un nuevo go plus que es go plus muy sencillo la pulsera está que podemos ver aquí en pantalla que otra vez mandado coger el ratón que no lo veáis a una cosita de del anterior vídeo del de rs 7 la duración he puesto una anotación pero no me acuerdo en qué parte decir que en la página esa hizo hizo esa comparación para para justificar que 37 durará entre 11 y 17 horas con el único añadido de la dificultad extra eso no es nada ninguno añadir ningún añadido es uno pero muy simple no es como meterle trajes a los personajes o meter un modo mercenarios o meter que sea un modo versus o sólo eso se llevamos con pokémon go una nueva colaboración con nintendo ayudará a garantizar una experiencia más segura qué quiere decir esto muy fácil lo vamos a ver es vamos a leer la noticia y la cámara trabajo de pokemon company ha hablado en el periódico japonés nikei sobre la seguridad de los jugadores de pokemon go según ha asegurado la marca tras la licencia está trabajando junto con su socia nintendo en un nuevo dispositivo pokemon go plus que pueda garantizar una experiencia de juego más segura más segura no sé cómo puede ser yo estuve a puntito estuve a esto de comprarme la pulsera pero la veía la correa la había muy infantil y la había muy poco rígida y muy segura y debido a las cosas que yo hago bueno todo el mundo se ducha alguna vez no se duchará no sé a lo mejor la gente se ducha lógicamente esa pulsera no creo que se pueda usar para la para la ducha entonces tendrías que quitarte la paz para bañarte o para educarte o para para algo tiene tiene que ser de un cierto modo todo tiene que ser incómoda y me imagino el pokemon go vale me imagino esto en el barato y dos más dos signos de más en plan plus 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 o sea pokemon go plus al cuadrado el presidente de la empresa su necas uc y y si ahora ha comentado en el medio nipón que hemos intentado hacer un juego para que la gente juega al aire libre el potencial es tal que los jugadores puedan o sea perdón perdón pueden involucrarse unos aplicado en la pantalla pueden involucrarse tanto en la experiencia de juego que han llegado a adentrarse en zonas peligrosas en las primeras semanas del juego siguen comisarías en casa de psicópatas los niños llamaban a la puerta y decían podemos entrar es que en tu patio hay un pokemon y el señor pederasta decía pasar niños pasar tengo caramados ahora lo que está de moda bueno lo que estaba de moda cuando salió era decir ater a niños tengo caramelo un pederasta decía niños tengo caramelo venid ahora y los jugáis en el patio sigamos explicar que para intentar evitar dichos peligros dichos peligros lanzamos pokemon go plus que es la pusillita esta un accesorio que permite a los jugadores no estar mirando constantemente la pantalla del móvil junto a nintendo estamos trabajando en un nuevo dispositivo que permita mayor seguridad a los jugadores el empresario no ha ofrecido mayor información sobre el dispositivo pokemon go plus está disponible en tiendas desde el pasado mes de septiembre restará esperar para conocer nuevos detalles sobre la nueva generación del accesorio yo entiendo que esto se hizo prematuramente para garantizar la seguridad de los jugadores es decir había muchísimas noticias la tele sobre pokemon go que estaba ocasionando accidentes por por mirar constantemente la pantalla y dijeron joder tenemos que hacer algo y prematuramente lanzaron la pulsera ahora que digamos que el fenómeno ya se ha calmado ya se han vendido la pulsera pueden hacer una segunda revisión que supongo que es la que querían desde un principio porque es yo creo que la primera lección rápida rápida y corriendo hacemos esto tal 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 y lo mínimo era yo recuerdo leer leer que cuando para atrapar un poco había que impulsar lo que lo que está iluminado aquí y si era verde lo capturabas y si era rojo no lo capturabas también no tenías la poca palabra es muy sencillo tu vas con la pulsera pulsas el botón porque va a trapar o no porque va a trapar o problema problema de esto problema esto no puedes usar vallas no puedes cambiar el tipo de bol siempre sería pokeball no podría cambiar super bol ni otra bol no se puede usar vallas así que no es tan útil como como se es al igual que yo digo las cosas buenas también digo las cosas malas yo informo podrían haberme callado pero porque a mí me encanta porque me la adoro es como como decirlo esto es amor esto es amor esto yo sé esto nunca bueno esto nunca me va a hacer daño no que me va a criticar me va a echar nada en cara me va a decir una mala frase una mala palabra un mal gesto una mamá mirada nunca porque porque no puede con mucho se muere pero si se muere compro otro siempre que tenga dinero ya lo hemos leído todo ya lo hemos leído todo ya que lo hemos leído todo ahora voy a intentar sacar mis propias conclusiones momento que estoy resfriado todavía sigo resfriado después de casi dos meses por donde empezamos por el principio no por el primer párrafo o por el tema muy fácil porque la compañía nintendo trabaja en un nuevo pokemon go plus en una nueva pulsera vale la compañía trabaja en una nueva pulsera se acabó para que para garantizar una experiencia más segura más segura en qué sentido podemos hacer un millón de hipótesis un millón de teorías y ya he dicho mejores materiales para la pulsera añadir una pequeña pantalla y un par de flechas para usar para cambiar el tipo de pokeball para usar vallas para usar incienso para usar algo no sé yo imagino que el el botón este para el botón esté luminoso se podría poner un poquito más abajo y añadir aquí una pequeña pantalla siempre en blanco y negro vale y porque en color ya sería muy caro y un par de flechas o que fuera una pantalla pequeña pero táctil para ser pequeña y táctil pues jode entonces prefiero unas flechas pequeñas que haya que darle con un par de dientes o con la uña depende de cómo tengamos los dedos de anchos o si son muy ancho no se pueda si son muy pequeños y están metidos para adentro para que seguir estos botones para mí para mí pues como ya he dicho para usar vallas para usar pokeball ultra ball super ball y ya está en medio de en medio de una pan de una pantalla o sea en medio de una captura para no tener que dar al botón y ahora suelto no simplemente para eso serían dos botones uno para la izquierda y otro para la derecha bueno arriba muy bueno ya me entendéis imaginais que os paséis un objeto y sólo le podéis dar al siguiente pues para evitar eso se añade el botón de ir hacia atrás un botón en dirección contraria y ya puedes ir para atrás para no tener que pasarte el objeto eso es para mí pero eso es más opinión personal para para jugar ha señalado bueno aquí dice que es asegura según ha asegurado la marca tras la licencia está trabajando junto con su socia nintendo supongo que compañía porque hemos trabajando con nintendo aquí no se menciona al niante por ninguna parte es importante porque el juego es de niante es una nota un apunte el presidente de la empresa pues ha comentado lo que lo querido hemos intentado hacer en el juego para que la gente juega libre está muy bien cosa que ya no se hace por los niños ya no es bueno la gente ya juega al aire libre debido a que las ciudades son peligrosas a debilas horas por secuestro no se puede jugar a la pelota porque te atorpella un coche un camión lo que sea te puede secuestrar el niño te lo puedes matar se puede perder pero claro con el gps si sabes cómo usarlo lo localices porque si estás jugando a pokémon go tienes que tener gps pues tú por fuerza y bueno es mejor que drogarse drogarse te destroza la cara te destroza el cuerpo por dentro y andar lo único que hace es ayudarte a perder peso a adelgazar y a estar más activo ser menos sedentario tú en tu casa estás con la droga te cortas y te animas sentado te metes tú te sentado esto no esto anda te destroza en la nariz y para evitar dicho los peligros se lanzó se lanza se ha lanzado con un plus vale no permite no estar mirando el móvil siempre por lo tanto puedes estar atento al al mundo a los coches al paso de peatón a ese señor que se acerca peligrosamente con cara de violador ese señor que lleva una capucha que me vas a robar el móvil porque porque te has metido en un barrio chungo los pajaritos yo que sé la tremenda vivienda no sé por decir algunos y no han dicho nada más sobre el empresario no ha dicho nada más no ha ofrecido más información sólo este pequeño estos pequeños dos párrafos donde sólo habéis que trabajan en uno nuevo para evitar los los peligros que que ocurrieron me faltan palabras si da si tratamos de o es porque me faltan para palabras me voy nervioso practico en un espejo pero cuando tú sabes cuando grabas de verdad y cuando no grabas entonces cuando grabas de verdad sabes te pone nervioso y bueno esto ha sido todo creo que prometí esta noticia dije que había muchísimas noticias de pokemon de pokemon go hice hace un par de días dos o tres o dos seguidas el mismo día bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo le das a me gusta dejes un comentario abajo es seguirme facebook twitter todo está la descripción añadir vídeos favoritos compartirlo con vuestros amigos amigas a través de facebook twitter como mensaje privado como mensaje grupal en los muros etcétera y si no pues tenemos a las aplicaciones móviles como viene siendo whatsapp line telegram instagram snapchat revit todas estas aplicaciones que usa la gente nos vemos en un próximo vídeo adiós nos vemos